¿Qué pasa, Kruk? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Antes de nada, decirte que este es el quinto vídeo de una serie de cinco vídeos hablando sobre SaaS. En el primero, hablamos sobre variables. En el segundo, sobre mixings. En el tercero, vimos mixings que podíamos utilizar en la vida real para ahorrarnos mucho tiempo y que te podías descargar también directamente desde GitHub. En el cuarto, vimos en este caso cómo analizar tu código y cómo analizar las propiedades de CSS para que puedas crearte tu propio mixing. Y ahora, en este quinto vídeo, vamos a ver las dos últimas cosas esenciales de SaaS que debes de conocer. La anidación y el selector ampersand. Y además, también vamos a combinarlo con la metodología BEM y SaaS. Es decir, cómo puedo escribir BEM dentro de SaaS de una forma mucho más eficiente. Sobre todo, para que en el momento en el que vea mis vídeos o en el momento en el que te vengas a mis streamings en Twitch, digas, ok, sé lo que estás haciendo. Así que, comenzamos. La primera cosa que debemos de tener en cuenta, y vamos a pasar un segundo al ordenador, es, primero y antes de nada, ¿qué es la anidación onesting? Es decir, cómo anidar en SaaS o en SCSS. Bien, antes de nada, te voy a poner un pequeño ejemplo sin anidación. Normalmente, en CSS ponemos una etiqueta, por ejemplo, el header, y dentro, pues le meto un color. Después, si tengo una etiqueta H1, digo header H1, porque el H1 está dentro del header, y le digo, por ejemplo, tiene otro color. Y después, tenemos un header y un nav, y voy a utilizar un mixing como podría ser flex, de tal manera que le añade las propiedades. Por cierto, si no sabes muy bien lo que son los mixings, te dejo justo aquí arriba y abajo de la descripción un vídeo que seguramente te interese muchísimo para que sepas cómo ahorrar mucho tiempo y programar mucho más rápido. Seguimos, y lo que vamos a decir ahora es, y lo que te voy a poner es un ejemplo con anidación. Y aquí es donde viene una de las ventajas iniciales que en este caso tiene SaaS. Es decir, si te fijas, y voy a hacer un poquito de scroll aquí abajo para que nos centremos bien solo en lo que nos interesa, fíjate cómo voy a poner la etiqueta header y su propiedad de color black, y esto funciona perfecto. Pero la anidación nos permite meter un selector dentro de otro, como el h1 está dentro de header, yo le digo dentro del header, le pongo el selector h1 y la propiedad que quiero. En CSS esto es header espacio h1. Otra cosa que debemos de saber es que si yo tengo otra etiqueta, como por ejemplo el nav, pues yo puedo meter la etiqueta nav dentro con las propiedades necesarias. Esto va a hacer que el CSS final sea header espacio nav. Así que aquí tenemos un pequeño ejemplo de anidación. Esto es anidar. Pero también tenemos que hablar del selector ampersand, que está estrechamente relacionado con la anidación. Así que, ¿qué significa ampersand en SASS o en SCSS? Bien, significa el ampersand que vamos a añadir el selector padre a un selector cuando lo anidamos. Me explico. Voy a hacer un ejemplo sin el selector ampersand ni anidación. Por ejemplo, y voy a hacer un poquito de scroll para que nos centremos solo en este ejemplito y fíjate lo que va a pasar ahora. Atento. Primero voy a poner una etiqueta A con una propiedad, por ejemplo, color black. Hasta aquí todo bien. Lo siguiente, cuando es CSS clásico, es decir, la etiqueta A cuando está en over, pues por ejemplo tiene otro color diferente. O la etiqueta A cuando está en active, por ejemplo, tiene otro color diferente. O, por ejemplo, la etiqueta A cuando está visited va a tener otro color diferente. Esto es lo habitual en CSS, pero vamos a ver un ejemplo con selector ampersand y con anidación justo para el over, el active y el visited, que es algo bastante utilizado dentro de SASS. Voy a volver a hacer un poco de scroll y fíjate ahora lo que va a pasar. Antes de nada, lo que me encuentro es que la etiqueta A le voy a poner una propiedad y esto se queda igual. Pero, como la propia etiqueta A tiene que estar en over, le digo ampersand dos puntos over. Lo que estoy diciendo es que la etiqueta A, que es el selector padre, va a estar en over. Y ahora le pongo la propiedad que quiero. De tal manera que en CSS, cuando SASS se compila, se pone A dos puntos over. Para volver a repetirlo, por ejemplo, con el active, sería ampersand dos puntos active y la propiedad que quiero. Por lo tanto, se me aplicaría el color aqua cuando está en active y ampersand dos puntos visited se me activaría, por ejemplo, en este caso, con el color. Este selector es extremadamente útil, por ejemplo, si utilizas pseudo selectores como los end child o también es súper útil si, por ejemplo, lo utilizas con after o con before, los pseudos elementos, en este caso, de una etiqueta. Así que ten en cuenta este truco porque es esencial cuando vas a utilizar SASS. Por otro lado también nos encontramos que vamos a ver cómo analizar todo esto con la metodología BEM. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción muy rápida de ciertas preguntas básicas y le damos. Primero, ¿qué nombre le pongo a una clase en CSS? En principio le puedes poner cualquier nombre, pero mejor si seguimos unas reglas o una metodología. ¿Qué metodología de CSS debería entonces de usar? Bien, pues existen un montón de metodologías. La metodología BEM, la metodología SWIT, la metodología Q, que por cierto, si no sabes muy bien lo que son las metodologías, te dejo un vídeo justo aquí arriba y abajo en la descripción para que sepas todo lo necesario sobre metodologías y, si después te apetece, sobre arquitecturas, CSS. Pero, en este caso, vamos a utilizar la metodología BEM. Así que, ¿qué significa BEM CSS? Digamos que BEM es una metodología que define ciertos elementos. Un bloque, un elemento y un modificador. Son unas reglas para escribir el nombre de una clase. Así que, ¿qué es BEM en SASS? Pues digamos que lo que vamos a hacer es adaptar los selectores de BEM gracias a la anidación y el selector de tipo ampersand. Lo que vamos a hacer ahora es dame un truco para utilizar BEM en SASS. Entonces, si quieres saber un truco, te recomiendo que ahora mismo te suscribas y le des a like a este vídeo porque te voy a contar un truco que vas a flipar y te lo voy a decir además a final del vídeo. Te lo voy a decir ahora y te lo enseño a final del vídeo. Pero suscríbete, suscríbete. Seguimos en este caso y el truco que te voy a decir en este caso es descárgate el plugin BEM Helper para Visual Studio Code y al final del vídeo te digo cómo utilizarlo. Por cierto, vamos a comenzar ya con el código y voy a ver un ejemplo, te voy a enseñar un ejemplo de BEM sin anidar. Para ello, una de las cosas que voy a decir, por ejemplo, yo tengo una etiqueta header con un color, con una serie de propiedades, aparte tengo el header H1, esta sintaxis es la metodología BEM que va a tener otro color y después el header NAV, en este caso, que va a tener el color rojo. Bien, una de las cosas importantes que debemos de tener en cuenta es que ahora esto de aquí no está anidado ni tiene nada. ¿Qué pasa? Vamos a ver cómo sería anidándolo. Técnicamente, si yo lo anido, pasaría lo siguiente. Si te fijas, voy a poner la etiqueta de header y dentro una propiedad. Por otro lado, también voy a coger y voy a poner el header H1 y aparte le voy a poner, en este caso, pues un color, el color pink. Y ahora le voy a poner dentro el header NAV y le voy a poner una propiedad como el color rojo. El problema que ahora tenemos es este de aquí. Si te fijas, ha puesto el selector de header y dentro el selector header H1. Si te fijas, esta primera parte es exactamente igual que la primera parte, en este caso, del selector de dentro. Así que, este es el ejemplo de BEM con anidación. Bueno, pero voy a también hacerte el ejemplo con el selector de ampersand. Y fíjate que ahora, si en vez de header yo lo que hago es poner ampersand, en SAS lo que hace es compilar el CSS de una forma más sencilla. Y si el día de mañana la etiqueta de header, por ejemplo, cambiase a footer, fíjate que todas las etiquetas, todos estos selectores, se me cambian de golpe. Por lo tanto, te vas a ahorrar una gran cantidad de tiempo brutal. Así que, una de las cosas que deberías de tener en cuenta es que puedes utilizar preprocesadores como SAS o LES y están muy asociados a lenguajes o, en este caso, a metodologías de tipo CSS como BEM. Como ya te he comentado antes, y si te has suscrito, recuerda que ahora es cuando te voy a contar el truco, pero algo súper esencial que debes de tener en cuenta es un plugin que vas a flipar. Ahora, fíjate que dentro de Visual Studio yo ya tengo instalado el plugin de BEM Helper. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bien, cuando ya lo tienes instalado, solo tienes que pulsar, por ejemplo, en este caso, comando Shift P para abrir el propio submenú donde podemos ejecutar cosas y le voy a decir, en este caso, Generate, Generar, hoja de estilo BEM Helper, Generate, StyleShare. Fíjate como ahora, cuando le dé a Intro, me va a preguntar si quiero CSS, LES o SAS, S-CSS. Yo le voy a decir CSS. Y al darle un Intro y le voy a decir a un nuevo editor, me crea un archivo con todos los selectores ya creados. Pero, mucho mejor todavía, si yo ahora le digo, oye, genérame una hoja de estilo de tipo S-CSS y quiero que lo hagas en el nuevo editor. Fíjate el código que me acaba de aparecer ahora. Si te das cuenta, ahora me ha generado ese código que nosotros estábamos escribiendo previamente. ¿Por qué? Porque, como ya he comentado, BEM está muy asociado y el resto de metodologías a preprocesadores. Por lo tanto, recuerda, si quieres saber más sobre metodologías, puedes buscar en el canal y en los próximos vídeos hablaré un poquito más sobre la estructura de carpetas y sobre las arquitecturas básicas y más avanzadas que podemos utilizar tanto en proyectos sencillos como en proyectos de frameworks. Así que, si no quieres perderte esos vídeos, haz clic aquí en mi cara para suscribirte. Por aquí, por los laterales, vas a tener una serie de vídeos que seguramente te gusten y nos vemos en el siguiente. Dale like, suscríbete y hasta la próxima. ¡Chao, Kruk! Ok.